Tijuana Tijuana Su belleza tan hermosa Comiendo flautas Aquí en México DF En Paralbillo Aquel naco Naco mexicano Típico Descendiente de Cuauhtémoc y Moctezuma Para este 12 de octubre Un saludo para el profesor Mesalles desde México Juanita, mándale un saludo al profesor Mesalles Profesor Mesalles Un saludo desde México